Hola a todos y bienvenidos a Forest Analytics Webinars, les habla de la entrada en este día 1 de julio del año 2024 Bueno, comenzamos nuestro webinar técnico educativo de hoy Lo primero, pidiendo disculpas porque justamente el último día de la semana pasada no sé qué sucedió con Zoom, problemas técnicos que me impedía hacer el webinar y lo tuve que grabar y bueno, pues subirlo a los canales y no pude hacerlo como siempre lo hacemos en vivo y en directo Luego, lo siento mucho, también comentarles que el próximo miércoles de esta semana tampoco podré hacer el webinar porque me es en esto imposible Luego, ya comentado esas dos cosillas, bueno, comenzamos nuestro webinar de hoy Saludando a todos los amigos que me acompañan en vivo, en directo Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome hoy Bueno, vamos a comenzar por el crudo importante El crudo increíble después de estos días en el soporte definitivamente ha tomado esa senda ascendente Recordando que nosotros teníamos la fractura de este área observen cómo se fractura con momento por encima de las medias de 34 exponenciales Como siempre lo hacemos, aplicadas a los máximos La de arriba, aplicadas a los cierres La del centro y aplicadas a los mínimos Ahí lo ven, la de abajo Bueno, ese es el ciclo de mercado Cuando los precios están por arriba tratamos de buscar Somos traders, no somos adivinos Ojalá lo fuéramos, pero es imposible Tratamos de buscar áreas de soporte como el que comentábamos el otro día Son áreas de excelente riesgo Recompensa para controlar el riesgo Lo cual significa que si estoy equivocado saldré al menos con el riesgo ajustado Si estoy, bueno, pues en este caso acertado tendré que minimizar el riesgo y por supuesto dejar correr el precio al objetivo El otro día comentábamos esta posibilidad del crudo sobre el área de soporte Bueno, importante área de soporte El 78-88 Hoy ha llegado al 127,2% de Fibonacci Fíjense en este área Bueno, importante movimiento para intradía Si por cualquier circunstancia el crudo retoma ese movimiento pues en torno a ese 100% de Fibonacci Posibilidades nuevamente en intradía de buscar esa posibilidad de cara al objetivo 161,8 Si eso no es así y se sitúa por encima del 127,2% tendríamos una nueva oportunidad en intradía estoy hablando en intradía de venir a buscar ese 127,2% como soporte y ahí tratar de buscar con el riesgo controlado nuevamente ese 161,8% Vámonos directamente a la plataforma de análisis de mercado la de Forest Analytics Recuerden que gracias al patrocinador el broker 8CAP de precisamente este webinar la pueden tener totalmente gratis tres meses si quieren trabajar con ellos simplemente si quieren trabajar con ellos porque realmente es totalmente gratuito crean una cuenta de aquí depositan esos 500 dólares que siguen siendo suyos que es capital para trading y así poder obtener tres meses en formato premium con Forex Analytics Dentro de Forex Analytics bueno el de que sí que lo vamos a analizar ahora mismo Forex además importante semana en el Forex en qué deberíamos de esta semana ir puntualizando o observando el IPC de la zona euro y por supuesto el paro el paro el viernes del mercado americano primero antes de ver el calendario económico vamos a ver el petróleo el crudo el WITI bueno aquí saben que yo analizo el crudo aquí tenemos el West Texas es lo mismo porque simplemente difieren en la cotización en la numeración tiene una escala distinta pero es prácticamente lo mismo en las configuraciones de precios corto plazo cuidado flecha verde dos tipos de análisis ya comentamos que a la fractura de nuestro nivel de resistencia se convertía en soporte y el crudo podría seguir ascendiendo en su zona de compras bueno para Forex Analytics tenemos un análisis de velas en verde y el semáforo también un análisis técnico también en verde vamos a ver dónde nos estaría apuntando como objetivo fundamental Forex Analytics bueno estaría apuntando en el área de los 85 dólares en este caso pero como vamos a ir al crudo no nos vamos a fijar prácticamente en este valor sino más bien en el área de soporte resistencia que tendríamos fíjense que sería doble resistencia por un lado tenemos la parte baja del canal ascendente eso sería ahora un área de resistencia y por otro lado tenemos este área de soporte resistencia convertido precisamente resistencia luego la posibilidad si se fijan estaría apuntando a nuestro 161,8% concretamente en el crudo a este área importantísimo área de resistencia y de soporte anterior que precisamente es el que nos apunta Forex Analytics en el West Texas y aquí estamos en el crudo es en el Brent que es exactamente lo mismo bueno vamos a ir a Forex Forex que por ahora el índice del valor continúa fractura una primera línea o una segunda línea porque la primera línea de fractura bueno la teníamos aquí abajo de ese área de resistencia fracturada fractura una última línea una tercera posibilidad y ya van tres seguimos con pivotes como ven de mínimos todos ellos crecientes y mientras que precisamente el de XI no se sitúe por debajo de ese área los 105.00 aproximadamente fíjense que las posibilidades siguen siendo ascendentes este sería un importantísimo área como ven de soporte de resistencia luego si realmente el índice del dólar se sitúa por debajo de ese área el 105.00 bueno ya tendríamos esa posibilidad de zona de ventas cuidado resistencia y continuación mientras que eso no ocurra yo seguiré buscando áreas de soporte por encima precisamente de esta posibilidad de la media de 34 ponenciales vamos a tomar la última línea que ha trazado el último pivote bueno el último pivote realmente estaríamos hablando de este área que fíjense que no es pivote porque necesitamos dos velas si yo hago un zoom observarán que esta esta vela de aquí es mayor que esta por lo tanto aquí no tenemos pivote y estamos obligados a esperar por la izquierda ahora tendríamos dos velas si tomamos este como pivote por supuesto ahí lo tenemos y tendríamos dos velas por la derecha que deberíamos de esperar para volver a trazar nuestra línea ahí lo ven que sería concretamente esa que están viendo ahora mismo y ver la posibilidad de una nueva fractura por ahora nos quedamos justamente con la línea anterior con este pivote que es el último pivote de máximos el último área de resistencia que nos hace el mercado en la zona de compras en este caso en el DXY bueno importante punto de invalidación fíjense que nos está apuntando al mismo sitio que habíamos llegado antes con la conclusión 104.90 105.00 con esa conclusión de la del ciclo de mercado no si realmente el precio se sitúa por debajo posibilidad de resistencia y continuación al movimiento de soporte concretamente tendríamos este 104.00 inferior mientras que eso no ocurra seguimos buscando área de soporte por encima tendríamos a la fractura importante área en el 105.40 105.45 estoy hablando ya lo saben del 78.6% de Fibonacci observen el gráfico observen importante soporte resistencia anterior resistencia anterior y el precio por encima es un área de soporte concretamente el área que va de los 105.60 al 105.40 recuerden que el DXY es fundamental aunque no hagamos operaciones directamente sobre él para buscar nuestras correlaciones en el forex es interesante porque todos los cruces importantes del forex tienen como base o bien por delante o bien por detrás por ejemplo el euro dólar básicamente todos van contra el dólar euro dólar o el dólar franco en ese caso lo tendría el dólar americano en la primera divisa con el dólar franco me refiero el euro dólar en la segunda pero al final el dólar en todos los cruces importantes del forex está luego es importantísimo tomar el pulso al dólar para ver qué podemos hacer por ahora por encima de este área las posibilidades siguen siendo de venir al nuevo 127.2% además sería un potente nivel observen que este nivel sería una anterior resistencia donde hizo el doble techo importante que podría apuntar ahí el euro dólar continuamos con el perdón el dex y continuamos con el euro dólar ahora sí el euro dólar que nos abre con un hueco bueno aquí tenemos esas ya saben esas elecciones que hay en Europa en algunos de los países bueno como por ejemplo en Francia abre el euro dólar con un hueco para ir realmente a ningún sitio y ahora qué bueno pues ahora cumplimos nuestro plan de trading observen último área de soporte fracturado concretamente aquí en esta vela negra y con momento observen ahí el momento como apunta a ventas luego para nosotros el plan está establecido posibilidad del 78 cortos invalidación 50 como no ha sido el 50 estos puntos por cierto para calcular el número de lotes recuerdenlo se calcula el número de lotes y estaríamos apuntando con un 1 a 3 al 1 0 5 20 aproximadamente el 161 8 por ciento de Fibonacci que sería el 1 a 3 de esta operación mientras que el euro dólar no venga a tomar nuestro 50 por ciento de Fibonacci la orden por ahora la operación está activa y sería esa posibilidad que seguiríamos buscando si el euro dólar lógicamente viene a tomar este 50 pues nosotros tendremos que salir con esa pequeña pérdida calculada recuerden siempre digo no más de un 1% trading sostenible es importantísimo eso las posibilidades sería si toma ese 50 bueno pues posible cambio lógicamente a zona de compras y una operación de ventas pues no tendría ningún sentido y de hecho ese 50% observen que coinciden con un nivel bastante interesante anterior resistencia como ven anterior soporte anterior soporte luego es un nivel clave este área es un nivel clave mientras que el euro dólar permanezca por debajo del nivel clave pensaremos que continuamos con pivotes de máximos decrecientes los pivotes de máximos decrecientes este también podría ser un pivote ya lo veremos de máximos también decrecientes sería una tendencia lógicamente descendente en este caso pues para el euro dólar vamos a continuar con el dólar peso mexicano que ya comentábamos el otro día el potentísimo área de el 78 88 bueno nuestro objetivo en este caso principal o primer objetivo estaría en el 127,2% de Cibonacci es decir nuevamente en el área 1870 ¿por qué motivo tendríamos el primer objetivo en este área? bueno lo primero el precio al entrar como ya bien comentamos la semana pasada al área de control de riesgo produce una operación cuyo cuya invalidación vamos a decir lo tenemos en el 61 lógicamente no se aproximó al 78 lo más que se aproxime aquí tendríamos un 1,3 si no es un 1,3 sería un 1,2,5 cualquier operación en el área de control con invalidación 61 es el mejor riesgo recompensa del sistema por eso nosotros en el 1,3 siempre tratamos de al menos parcialmente cerrar la operación 127,2% de Fibonacci y este área sería precisamente el área principal luego si lo fractura bueno pues ahí tendríamos una nueva posibilidad que está desarrollando una nueva área de resistencia aquí un poquito más arriba ese dólar peso mexicano y ahí veríamos qué sucede por ahora nuestro objetivo principal vayamos siempre lo digo por favor es mejor ir por partes por pasos controlando el riesgo minimizando el riesgo en caso de que nos deje el mercado recuerden que nosotros no somos los que decidimos si minimizamos o si no es el mercado que nos dice toca minimizar toca maximizar los beneficios minimizar el riesgo aquí tienes esta operación y nosotros como trader somos los encargados de decidir si el riesgo recompensa es adecuado oye tienes esta operación el riesgo recompensa es este te interesa si no se hace no se hace nosotros como trader tenemos esa facultad de decidir lo que podemos hacer en ese caso pero en ningún caso lógicamente de bueno aleatoriamente introducir las órdenes en el mercado siempre esperando a como ven nuestras áreas de control de riesgo nuestro área de entrada nuestra área de salida por riesgo donde deberíamos de calcular el número de lotes y lógicamente por objetivo bueno dólar australiano en su cruce dólar americano insiste en continuar la fortaleza del dólar australiano recuerden que es importante las correlaciones fíjense que este cruce no cumple las correlaciones este año 2024 va a ser complicado en precisamente las correlaciones y en seleccionar qué cruces son mejores o peores ¿por qué motivo? lo hemos comentado muchas veces simplemente por la diferencia de tipos de interés en diferentes áreas centrales es así de sencillo si el IPC varía mucho de unas zonas a otras y los bancos centrales no corrigen o no bajan el tipo o lo mantienen como en el caso de Australia pues lógicamente puede ser que no cumplamos los tipos de interés puede ser que el dólar australiano esté más fuerte que el dólar pero cuidado porque el dólar americano en ese caso yo no haría nunca una operación en contra de las correlaciones del DXY si sigue por encima de su zona de compras en un área de soporte aunque el dólar australiano me venga a fracturar este área de resistencia como soporte sí podría ir hacia arriba pero no es lo correcto lo más interesante siempre es tratar de cumplir las correlaciones en los cruces de hecho bueno vamos a ver Forest Analytics que nos indica tanto del euro dólar como de precisamente dólar australiano si nos vamos al euro dólar las posibilidades por ahora son neutrales como ven amarillo y el dólar australiano como observan por ahora lo está manejando con una fractura de soporte una vela en rojo el análisis macro en verde y por ahora tanto en el corto plazo como en el largo plazo lo mantenemos en neutral bueno traders ya me despido un abrazo muy fuerte muchísimas gracias a todos los amigos que me han estado ahí acompañando en vivo y en directo de verdad reiterar mis disculpas del jueves pasado que bueno tuve un problema técnico ahí con Zoom no sé qué sucedió que no me permitió ni siquiera acceder al webinar así que bueno un abrazo muy fuerte y recuerden que me pueden dejar sus comentarios también en YouTube un abrazo muy fuerte y que pasen todos un excelente resto del día adiós Hey traders this is Blake Morrow with Forex Analytics thanks for stopping by our YouTube channel don't forget to like these videos share them and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free thanks for stopping by I'll see you in the next video I'll see you I'll see you